Vamos a seguir durante la tarde de hoy analizando diferentes actividades, diferentes prácticas puestas en marcha en otro ámbito, en este caso en diferentes marcos de gestión, porque a pesar de que todo lo que vemos ahora nos parece casi casi inédito, llevamos mucho tiempo hablando de cuestiones que tienen que ver con la gestión avanzada de nuestras organizaciones esta semana y este congreso es un buen ejemplo de ello. Estrategia flexible pero rigor en la gestión, un binomio ganador que debe ir de la mano en un sentido en el que Euskalitz ha seguido aportando nuevas reflexiones y nuevos marcos. Precisamente la jornada de esta tarde, la parte de la tarde de la primera jornada de este congreso, va a estar dedicada a conocer estos nuevos marcos de gestión que dentro de su estrategia de ofrecer nuevos servicios está desarrollando Euskalitz. Vamos a contar con personas que nos van a explicar en el detalle de estos marcos de gestión y también con organizaciones, empresas, todo tipo de organizaciones que van a acercarnos su experiencia tanto en la aplicación del propio marco como en el ámbito en el que este se desarrolla. Pero para entrar directamente al contenido de esta tarde y para al menos delimitar el perímetro de lo que aquí va a ocurrir, voy a pasar la palabra directamente a Fernando Sierra que es el director de Euskalitz. Fernando, cuando quieras. Esker Casco, Pilar, Ratzaldeo, Gustio y... Bueno, en primer lugar, unas palabras de agradecimiento a todas las organizaciones que este año han atendido a la llamada de Euskalitz para participar en la Semana Europea de la gestión avanzada. Son 26 ediciones, esta, como os podéis imaginar, es una edición especial y el que más de 50 organizaciones hayan atendido a coorganizar con nosotros este evento pues realmente es de agradecer. Para hablar de... Hoy es la tarde de los marcos de gestión y creo que era importante también un poco centrar cómo surge la estrategia de elaborar marcos de gestión. En el año 2014 Euskalitz lanzó el modelo de gestión avanzada. Un modelo de gestión avanzada muy participativo. Más de mil personas del Club de Evaluación participaron en la elaboración de un modelo que recogiese los elementos más relevantes de la gestión de las organizaciones. Un modelo que tenía que ser holístico, un modelo que tenía que ser completo, un modelo que tenía que ser suficientemente potente para que sirviese para organizaciones grandes, pequeñas, públicas, privadas y de todos los sectores de actividad. Teníamos claro que tenía que ser un modelo sencillo, tenía que ser un modelo riguroso y tenía que ser un modelo que aportase valor. Y pusimos el foco en elaborar ese marco, ese modelo de gestión avanzada que cientos, miles de organizaciones han utilizado desde el año 2014, pero sabíamos que era importante en aras de mantener esa sencillez y ese aporte de valor en un modelo generalista, holístico, que realmente no podíamos profundizar demasiado en cada uno de los elementos que sabíamos que había organizaciones que sí querían profundizar más. Unos pocos años después fuimos recogiendo esas inquietudes, esas necesidades y empezamos a desarrollar un poco una estrategia de marcos. El primero de los marcos lo elaboramos en 2017 en colaboración con EMACUNDE. En 2017 intentamos trasladar los elementos más relevantes de la igualdad, un elemento absolutamente central, pero también viéndolo cómo impactaba en los diferentes elementos de la gestión avanzada. Y en 2017 lanzamos ese primer marco. En 2018, junto con la Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco, elaboramos un marco para trabajar los temas de movilidad, movilidad segura, muy importante en los ámbitos de prevención, en organizaciones que cuentan con flotas de vehículos importantes. Y a partir de entonces hemos ido desarrollando, 2019 es un año de muchísima actividad elaborando esos marcos, hemos desarrollado marcos sobre gestión del conocimiento, sobre mejora de las relaciones con los clientes, sobre industria 4.0, sobre ciberseguridad, pero siempre viendo esos elementos que son más específicos, su vinculación con todos los ámbitos de la gestión. Cómo impactaba en la estrategia, cómo impactaba en la relación con los clientes, en la gestión de las personas, bueno, eso nos parecía que era un nicho importante, que era importante el poder trabajarlo con marcos específicos que permitiesen a las organizaciones no sólo tener una visión conjunta de los elementos más relevantes de la gestión, sino poder profundizar en aquellos ámbitos donde tuviesen unos intereses más concretos. Todos esos marcos están disponibles en la web de Euskalit, son gratuitos, estamos empezando ahora a trabajar, ya os digo que en 2020 ha sido un momento de lanzamiento también de todos estos marcos, para poder trabajarlos también en clave de contrastes, que las organizaciones los puedan utilizar para hacer autoevaluaciones y que también puedan contar con apoyo externo para contrastar el grado de avance que tienen cada uno de esos marcos. Y algo que también es muy importante y nos suelen preguntar, si las organizaciones que trabajan con los marcos tienen que haber trabajado previamente con el modelo de gestión avanzada, no necesariamente. Están desarrollados de manera independiente para que una organización que haya trabajado con el modelo de gestión avanzada, lógicamente, pueda trabajar con un marco concreto, componiendo el foco en un ámbito donde tiene un especial interés, pero también cualquier organización puede trabajar con un marco sin necesidad de haberlo trabajado previamente el modelo de gestión avanzada. Entendemos que eso da la suficiente flexibilidad para que cualquier organización pueda animarse a poner el foco en aquellos ámbitos donde considere más relevante. Muchas gracias. Esker ikazko Fernando Zierrari, mila-mila esker Fernando Zure itzengatik. Hauek dira beraz, gaur arratxaldean, jorratuko dugunaren ingurumarian, hola bitesatearen. Marco Auek, mila-mila tamazazazpigarren urteazkerostik euskalditek garatu dituen Marco Auek sehatzago desagutuko ditugu jarraian. Decía que en estas coordenadas vamos a desarrollar la jornada, los contenidos de esta jornada de tarde dentro del Congreso de Gestión Avanzada dentro de esta Semana Europea. Os recuerdo que estamos en directo desarrollando estos contenidos aquí, en este Palacio Euskalduna, unas cuantas personas, otras estáis en vuestras ubicaciones, en casa, en la oficina, y nos encantaría que pudieseis estar aquí, al menos a través de la interacción. En redes sociales estamos comentando los contenidos de esta jornada y podéis verlo todo ello con los hashtag Europa Arrastea Semana Europea, Europa Arrastea Ogei, Semana Europea 20, y también para hacernos llegar vuestras preguntas, preguntas CG20, eta Galdera K.A. Ogei, oyech dirá Traolak. La dinámica de trabajo que vamos a desarrollar en los próximos minutos, en las próximas dos horas. Algo así como un meeting entre el marco de gestión y empresas o organizaciones que están trabajando bien con el marco, bien en ese mismo entorno, para conocer la experiencia de la aplicación. Cada bloque de contenido, más o menos, nos va a llevar unos 20 minutos. Hemos pedido que se distribuya el tiempo entre la presentación del marco y la exposición. del caso que cada organización quiera plantearnos. Y después de que hayamos podido tener esta primera aproximación, después de dos marcos de gestión analizados y expuestos, tendremos el espacio para incorporar vuestras preguntas. Esto que ahora parece muy complicado así, en cuanto empecemos a rodarlo ya veréis que va solo. El primero de los marcos de gestión que vamos a conocer es el marco de ciberseguridad. Y para ello contamos con Erid Lopetegui, que es ingeniero de operaciones del BASC Cyber Security Center, nos va a acompañar online. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Erid Lopetegui, vengo del Centro de Ciberseguridad. En primer lugar, me gustaría agradecer la oportunidad de estar aquí, de estar con todos vosotros y poder mostraros el trabajo realizado hace unos meses en relación al marco de referencia de la ciberseguridad y gestión avanzada. Este es un marco que, bueno, lo realizamos en colaboración el Grupo SPRI y nosotros propiamente dentro del Centro BASC de Ciberseguridad, que es un departamento de la SPRI, y Euskalit. Es un marco que, bueno, nos hace especial ilusión, dado que dentro de la gestión hay un interés en focalizarla en la parte de la ciberseguridad. Creemos que la ciberseguridad es una parte de la gestión que debería de ejecutarse con mayor énfasis dentro de las empresas y de ahí que vamos a hacer esto. Este marco surge, pues, un poco por las necesidades. Existen muchas normativas, pero, bueno, queríamos hacer una para la pequeña empresa. En este caso, bueno, el modelo de gestión avanzada, la idea del modelo es que sea un anillo extra o un extra al modelo de gestión avanzada propio de Euskalit. Por lo tanto, diremos que va unido. Sigue una forma muy similar al marco. Hemos respetado los seis mismos grupos que en el marco de Euskalit. Por lo tanto, para todas las empresas que ya están inicializadas en este medio de gestión, pues, que se les haga más sencillo ese paso y luego está la adaptación en cuanto a la especialización, que sería la parte de ciberseguridad. Este marco tiene dos partes, pues, un poco la parte del modelo de gestión avanzada y luego también un placer de términos, porque entendemos también que la ciberseguridad para muchas organizaciones es un concepto abstracto, por lo tanto, también se creó este dolosario. La estructura general, como podéis ver, tiene cuatro claves de huevo, que es una pequeña introducción al marco de referencia para todas las organizaciones que no estén familiarizadas con la gestión avanzada. Luego, una parte de cómo utilizar este marco y luego ya lo que tendría que ser el propio marco y en los áreas de términos. Cada apartado dentro de los seis niveles, excepto los resultados, tiene la misma estructura, una descripción general, unas recomendaciones y unas buenas prácticas. En estas buenas prácticas, lo que queremos es diferenciar un poco la labor que las empresas podrían tener, las medidas ya, a grosso modo, que podrían ir implantando en su organización. Unos ejemplos podrían ser, dentro de la parte de estrategia, deberían hacer lo que es una reflexión interna de cuál es la información que ellos tienen y, en función de eso, ir preparando un plan para gestionar las amenazas y los riesgos asociados específicamente a la ciberseguridad y poder aplicar medidas a ello. Otro claro ejemplo podría ser, por ejemplo, en la sección de clientes. Conocer de manera sistemática las necesidades y expectativas de los clientes en términos de ciberseguridad es muy importante de cara a desarrollar un buen producto y un buen servicio. Por lo tanto, esos requisitos también, tener esa información y poder ir aplicándolos, creemos que es de gran importancia. Y luego también, incorporar requisitos específicos en el ciberseguridad de la fabricación, comercialización, entrada de productos y servicios ofertados. Al final, también son partes que son bastante importantes y que suelen añadir un valor añadido al trabajo realizado. En la parte de personas, pues también, hacer una buena gestión de lo que podrían ser los accesos. Para, por ejemplo, si una persona cambia el departamento dentro de la organización, que pueda tener unos accesos acordes a su perfil de trabajo, de cara a que vayan alineados sus funciones con los permisos y los sitios a los que puede acceder. En la parte de sociedad, es otra parte también importante. Es muy importante participar de forma activa y saber cuáles son las últimas vulnerabilidades, qué es lo que está pasando. Para eso hay muchísimos tipos de ferias o eventos, tanto internacionales, nacionales e incluso locales, en los que poder estar al día de las últimas novedades, de cara a estar informados y saber un poco qué es lo que aplica a cada sector. Porque muchas veces las amenazas o las normativas que afectan a un sector en concreto no afectan a otros sectores y siempre es importante saber exactamente qué es lo que afecta a cada uno. Y luego otra cosa muy importante es la parte de innovación. Al final, dentro de la ciberseguridad, es un campo en plena evolución y siempre hay que generar nuevas ideas, nuevas maneras, tanto los cibercriminales como los equipos que se dedican a combatirlos siempre están innovando y sacando diferentes productos y servicios. Por lo tanto, también hay que estar al día de qué es lo que hay en el mercado y qué es lo que podría aplicar y ayudar a nuestro negocio. Luego, en la parte de... ya lo que serían los resultados, al final es un apartado bastante importante porque a una lo que serían todas las buenas prácticas y nos da una serie de posibles indicadores. Al fin y al cabo, este marco lo único que recoge son buenas prácticas, aplicar, no es necesario aplicar todas, pero sí que es recomendable aplicar a gran parte de ellas de cara a que luego tener unos posibles indicadores de saber si nuestro grado de ciberseguridad es bueno, malo, medio, es lo que nos esperábamos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de estrategias tenemos tres posibles indicadores, o sea, el nivel de riesgo que asume la empresa, las certificaciones que tiene nuestra empresa, consecución de objetivos... Al final son una serie de indicadores súper importantes para saber cuál es exactamente nuestro estado. Y con este marco, a la hora de realizar este marco, lo que hicimos es un trabajo también de pilotaje. Una vez que creamos el marco y para saber que era de utilidad, convocamos a diferentes empresas con diferentes tipos de grados de nivel de madurez en ciberseguridad y diferentes tamaños para que probaran el marco y nos dieran un feedback. En este caso, hoy os va a comentar desde el calcet cuál fue su experiencia durante este pilotaje de cara a poder probar el marco y ver si de verdad es de utilidad dentro de su empresa. Pues esa sería exactamente la pregunta que tenemos que hacer a nuestra siguiente invitada. Nos ha contado Berit Lopetegui cómo se desarrolla este marco de gestión en torno a la ciberseguridad y que la experiencia de pilotaje se realiza en Euskaltel. Está con nosotros Idoia Uriarte, directora de ciberseguridad de Euskaltel. Perdóname. No pasa. Idoia, y esa es la pregunta, si realmente la aplicación del marco responde no solamente a la previsión a la hora de crearlo, sino a las necesidades de la organización, que tal vez es el punto más interesante. Idoia. Vale. Eskerrikazko, Pilar, aurkespegna gatik, eta lehenik eta bein eskerrakemanai dizkietan tolatxai eikitaldi honetara agonbideatxe gatik. Bueno, yo creo que hemos visto que vivimos tiempos inciertos, tiempos distintos, para muestra dónde estamos y cómo estamos y este tiempo traen nuevas oportunidades, pero también nuevas amenazas y nuevos riesgos. Y entre los riesgos que más están creciendo en los últimos tiempos, y así lo atestiguan distintos organismos, están los ciberriesgos, que, como sabemos, pueden afectar a los datos que tienen las empresas, a la información que manejan, pero también a su propiedad intelectual, a las finanzas, a sus clientes, a sus propias personas y todo ello por el hecho de estar interconectados, por el hecho de estar abiertos a internet, a la globalidad en la que estamos actualmente. Por todo ello, la ciberseguridad está creciendo como función y como departamento importante en las organizaciones como una forma de hacer frente a esta nueva realidad. Quizás, cuando hablamos de ciberseguridad, nos vienen a la mente imágenes muy técnicas con muchos vocablos en inglés como phishing, ransomware, malware, etcétera, con personas de técnicas y de alta cualificación que pueden hacer frente a ataques, amenazas, responder, hacer análisis forense, todo eso, por supuesto, que es cierto, pero lo que también es cierto es que, además de ello, es necesario un sistema de gestión de la ciberseguridad que englobe todas esas actividades para asegurar que responden al objetivo que busca la organización, que suele estar relacionado con minimizar la exposición a los ciberriesgos, pues actuando o bien sobre la probabilidad de que un incidente o un hecho suceda o bien sobre minorando el impacto que dicho ataque puede llegar a tener. Por todo ello, cuando Euskalit y el BCSC nos invitaron a participar en el pilotaje del marco de ciberseguridad que estaban definiendo, lo vimos como una oportunidad para contrastar nuestro propio sistema de gestión de ciberseguridad con un marco distinto y ver qué conclusiones obteníamos del mismo, si creíamos que íbamos por el camino adecuado, si era necesario tener en cuenta algún otro elemento y eso es un poco lo que ahora vamos a ver a continuación. Somos Euskaltel, somos el operador de telecomunicaciones líder de Euskadi y estamos inmersos en un proyecto de expansión a nivel nacional con una nueva marca que es Virgintelco. Entonces, para nosotros los activos principales están relacionados por un lado con nuestra red de telecomunicaciones de fibra óptica, móvil, 4G, 5G, que ofrece servicios a toda la base de clientes que tenemos en estos momentos y a la que vamos a acceder en el Estado, también son los sistemas de información que son los que soportan todos los procesos que tenemos con nuestros clientes de venta, atención al cliente, facturación, postventa, etcétera, y los data centers como elementos o como infraestructuras en los que ofrecemos dichos servicios, sistemas y además nuevos servicios cloud o de ciberseguridad que ofrecemos también al mercado. Entonces, partiendo de que esos son los activos fundamentales, tenemos un sistema de gestión de seguridad de la información y de la red, de ahí un poco el que lo ampliemos en cuanto al nombre o al ámbito, que está basado en la ISO 27001 y bueno, está certificado también pues en este caso según dicha norma para asegurar precisamente la disponibilidad, la confiabilidad y la confidencialidad, perdón, e integridad de nuestros activos, de las redes, los sistemas y los servicios. Por supuesto que como todo sistema de gestión pues en el nuestro pues resulta absolutamente básico o esencial la mejora continua con el ciclo de PDCA, de Plan Ducecac que permite o que nos obliga de alguna forma internamente pues a establecer objetivos anuales, planes de mejora, evaluar los mismos y bueno, pues el ciclo habitual de mejora continua para determinar pues en qué momento nos encontramos, ¿no? Entonces, el aspecto, uno de los aspectos más críticos dentro del sistema de gestión es el modelo de gobierno de la seguridad, ¿no? en nuestro caso estamos pues organizados en tres líneas de defensa, una primera que está constituido por las áreas operativas pues de tecnología, de sistemas, de operaciones que son los que directamente pues interactúan con nuestra red, nuestros sistemas para asegurar la seguridad, la disponibilidad, confidencialidad e integridad de todos los servicios. Una segunda línea donde estamos más el área de ciberseguridad encargado de definir políticas y establecer controles sobre las áreas operativas o sobre los proyectos, servicios, etcétera, que vayamos a lanzar al mercado y una tercera línea donde está auditoría con auditoría interna como elemento de control interno que además es el interfaz pues en este caso con el máximo o con el consejo de administración del grupo de escaltel, ¿no? En el centro del sistema de gestión por supuesto que está el análisis de riesgos con la metodología interna que hemos definido para ello y con el cumplimiento normativo como operador de servicios de telecomunicaciones y de data center que tenemos como elementos e inputs a tener en cuenta, ¿no? Y derivado de este análisis de riesgos pues obtenemos el plan de seguridad y el plan de continuidad donde aparecen pues los proyectos relacionados con mejoras, incorporación de nuevas tecnologías o lo que aplique en cada uno de los temas, políticas relacionados pues con el uso de los servicios, administración, bastionado, etcétera y controles para asegurar que disponemos de los mecanismos necesarios para asegurar que esas políticas y esos proyectos avanzan adecuadamente. Y al final estamos hablando por supuesto de personas, personas que son las que trabajamos en el proyecto Euskaltel y las personas de todos los proveedores o de todo el ecosistema que nos permite pues ofrecer servicios, estamos hablando de tecnologías, de incorporar tecnologías y operar las tecnologías de forma segura para poner barreras y para asegurar que todo funciona correctamente y también estamos hablando de incorporar la seguridad en los propios procesos para asegurar que nuestras operaciones como tal a ese nivel son las correctas o son las adecuadas. El elemento central es el Comité de Gestión de Seguridad de la Información y de la Red. Este elemento o es un comité ejecutivo en este caso que es el que gestiona, aprueba y coordina los principales aspectos relacionados con la seguridad de la información. Está compuesto por un elemento o por una serie de personas multidisciplinares, en este caso está por mí mismo como CISO del RUPE Euskaltel por el responsable de Seguridad Física encargado más de todos los temas relacionados con sistemas de intrusión, videovigilancia, etcétera. La delegada de Protección de Datos porque hoy en día RGPD y Seguridad van de la mano en muchos temas a la hora de analizar riesgos y de implantar medidas. Las áreas operativas que comentábamos antes a nivel de tecnología y sistemas a través de las figuras de los directores de tecnología y de sistemas de la compañía. El director de asesoría jurídica que por supuesto que todos los elementos normativos y legales es algo a considerar y la directora de Organización y Calidad también un poco porque la parte de recursos humanos y organización pues desde luego que es fundamental. Entonces, ¿qué funciones tiene este comité? Aprobar el análisis de riesgos, aprobar la política de seguridad y todos los procedimientos y normativas que aplican relacionados con este tema, la declaración de aplicabilidad donde se recoge información sobre los controles de acuerdo al marco de ISO 27001 que hemos comentado antes y también aprobar los planes de concienciación y de formación sobre las personas. Las personas somos fundamentales, puede haber mucha tecnología por detrás, mucho proceso, pero al final un poco la seguridad depende de todas las personas que participamos en el proyecto y eso es algo que lo tienen que tener absolutamente claro y es necesario concienciar y formar pues a todo a todo el personal. Entonces, cuando comentaba antes nos propusieron en Euskalit y en el BCSC participar en el pilotaje del marco de gestión de ciberseguridad, la metodología que llevamos a cabo era, por un lado, una reflexión interna en el comité de gestión de seguridad de la información donde con el propio marco y revisando cada uno de los seis ámbitos que aparecían pues preparamos un documento con los puntos fuertes y con las áreas de mejora. A veces se nos olvida un poco también recordar cuáles son los puntos fuertes como tal a ese nivel porque le dedicamos más tiempo igual a las áreas de mejora pero creo que es una reflexión positiva también el encontrar un poco pues mira, creo que esto sí lo estamos haciendo bien y ponerlo de hecho incluso explicitarlo como una forma de estar de acuerdo todos y avanzar en esa línea. Entonces, ese fue el primer paso. El documento se compartió con Euskalid y el propio VCC y posteriormente tuvimos una reunión de contraste con ellos y también con la participación en este caso de un apoyo externo con intención de analizar si lo que nosotros habíamos considerado puntos fuertes, puntos débiles o aclarar también algunos conceptos que después de una primera lectura pues no lo acabamos de tener suficientemente claros. Como consecuencia un poco de ese contraste obtuvimos un documento final de puntos fuertes y de áreas de mejora y más importante todavía una priorización de dichas áreas de mejora teniendo en cuenta pues que como en todas las cosas siempre hay recursos limitados, hoy en día vivimos en una economía de recursos limitados entonces es fundamental pues dentro de las áreas de mejora considerar cuáles son las más importantes para mi empresa en concreto para mi negocio para mis clientes y en base a eso pues dedicar los recursos a esa parte y el resto pues bueno ya vendrán para años para años sucesivos ¿no? Entonces ¿lecciones aprendidas? Pues primero que el marco de gestión de la ciberseguridad es complementario a otros frameworks ¿no? En nuestro caso comentábamos antes que estaba basado en la ISO 27001 pero también tenemos pues la certificación del esquema nacional de seguridad que también te indica cuáles son los requisitos de seguridad que tienes que incorporar en cada uno de los elementos igual a un nivel más técnico como tal a ese nivel y hay otros como el NIST etcétera que también indican cómo hacer entonces creo que primero si una empresa no tiene al día de hoy un sistema de gestión de ciberseguridad por su nivel actual o lo que fuera el marco de gestión de ciberseguridad le puede ayudar a comenzar ¿no? Dicho de alguna forma ¿vale? Porque tiene en cuenta de forma integral los distintos aspectos y te puede permitir hacer un diagnóstico de dónde estás tú si ya tienes un sistema de gestión de ciberseguridad en todo caso acaba siendo complementario ¿vale? Segundo decíamos tiene en cuenta distintos elementos estrategia clientes personas sociedad innovación y resultados y eso es algo que no es tan habitual en otro tipo de frameworks o de esquemas habituales de sistemas de gestión de ciberseguridad conclusión creemos que es necesario primero medir es decir pues tenemos muchos KPIs indicadores ¿no? que de alguna forma intentan ver en qué está pasando dónde estoy yo pero no solamente es necesario medirse internamente sino también un poco con otras organizaciones y de vez en cuando meter aire nuevo o llamémosle mirar con una óptica diferente porque de esa forma encontrarás posiblemente nuevos enfoques ¿no? Y en nuestro caso un poco lo que nos permitió el marco es por un lado confirmar las acciones que ya teníamos en curso a ese nivel identificadas porque surgieron aquí pero también encontrar pues alguna acción adicional a lo que ya teníamos e incorporarla como tal al propio sistema de gestión ¿no? Entonces ¿en qué punto estamos ahora? Bueno pues está acabando ya prácticamente el año aunque parezca mentira ¿de acuerdo? pero estamos ya en octubre y por lo tanto otra vez pues volveremos a realizar el análisis de riesgos o a revisar lo que teníamos previamente a revisar el marco plantear evaluar los objetivos el estado de cumplimiento actual y establecer pues el nuevo ciclo de mejora pensando en el próximo año ¿no? Con lo cual eso queda un largo camino por recorrer invito a todo el mundo a conocer en más detalle el propio marco y bueno pues creo que de esto se trata ¿no? No podemos quedarnos mirando al pasado sino mirando al futuro surgen nuevas amenazas nosotros mejoramos pero los malos por llamarlo de alguna forma también mejoran con lo cual tenemos que seguir esa es la conclusión ¿vale? Muchas gracias Es que te quedas como yo ya en efecto en un ámbito en todos pero en un ámbito en el que las cosas van cambiando de una manera tan rápida parece incluso más necesario todavía contar con un modelo y un marco de gestión que te permita ser ágil a la hora de tomar también decisiones y de incorporar nuevos cambios algunas de estas cuestiones están también en la mente de quien nos está viendo y escuchando porque nos trasladan algunas de estas preguntas pero esto será después ahora vamos a conocer el siguiente marco de gestión que tiene que ver con la gestión con la relación con los clientes y en este caso hablamos de clientes en el sentido más amplio posible para presentarnos en qué consiste este marco está con todos nosotros Germán Gómez Santa Cruz que es consultor Germán Arantzaldeón todo tuyo presentar el marco y después podremos también confrontarlo contrastarlo con una experiencia práctica pero de momento tuya es la palabra bueno Arantzaldeón buenas tardes lo que vamos a hacer es presentar un documento que se titula guía para mejorar las relaciones con clientes clientes clientas bueno antes de nada decir que este título puede ser un poco equívoco porque utiliza la palabra guía como que nos va a dar ya las pistas de por dónde tenemos que ir caminando en el mundo de las relaciones con clientes no es exactamente así lo que propone este documento básicamente es un documento con preguntas es un esquema de nueve preguntas básicas lo que es es una propuesta para la reflexión para reflexionar sobre el modo como nos relacionamos con las personas para las que trabajamos con clientes o como queramos utilizar expresiones diversas en el mundo sanitario hablaremos de pacientes bueno la que consideramos oportuna pero básicamente es un documento que plantea la reflexión sobre el modo de relación con clientes vamos a ver si vale en ese sentido lo que plantea es una visión complementaria ponemos aquí una foto de un monte concretamente es el Mugarra en el Duranguesado bueno la realidad a veces la vemos desde un punto de vista si cambiamos el foco y nos ponemos en otra posición sobre alguna realidad bueno vemos cosas distintas en el caso del Mugarra es muy claro porque si bajamos de Campanza vemos una cosa como muy afilada si estamos en Durango vamos un monte más panzudo lo que propone la guía es eso es básicamente el hecho de decir bueno vamos a cambiar el foco vamos a pensar en el mundo de relaciones con clientes desde el punto de vista de la propia relación como tal cómo nos relacionamos cómo se establece la relación con las personas para las que trabajamos y aquí voy a hablar un poco de algo que me parece importante y me paro un poquitín el principio básico que plantea es que la calidad de la relación influye en el resultado que ya obtenemos estamos viviendo en este momento con el mundo de coronavirus confinamiento y estamos aquí hablando bueno hace un año estaríamos en una sala con 150 personas charlando tomando un café comentando una serie de cuestiones más o menos informales en este momento estamos aquí en una especie de plató de televisión tenemos una máscara puesta no nos veis la cara no podéis captar nuestros gestos bueno la cuestión es que todos estos elementos influyen en la relación yo si quiero tener una buena relación con una persona en cualquier ámbito por supuesto pero vamos en el ámbito empresarial y de gestión también por supuesto eso me exige un contacto personal una relación una cierta capacidad de estar charlando bueno una serie de elementos entonces lo que plantea la guía es básicamente eso el hecho de decir que reflexionemos sobre la calidad de nuestras relaciones la capacidad de escuchar la capacidad de entender bueno hay una serie de elementos no entro en más detalle porque lo que por supuesto os invito es a que veáis la guía ahí vais a tener muchas cuestiones sobre las que reflexionar sobre esto que estoy comentando pero básicamente la primera idea fundamental es la idea de la calidad de la relación como eje fundamental de la reflexión que propone el documento que creo que es un poco el elemento fundamental bueno con el proceso de preparación de la guía que bueno la guía se empezó a preparar en el año 2019 hubo una serie de personas que colaboramos en su desarrollo luego ya en el 2020 en confinamiento pues hubo una serie de organizaciones que tienen un nivel alto en Euskalit que tienen reconocimientos y que están en una posición bastante avanzada no era un grupo muy grande pero sí un grupito suficiente como para trabajar con ellas sobre la guía bueno a estas organizaciones les hicimos un pequeño cuestionario y contestaron un poco de cómo veían ellos o sea la pregunta que les hacíamos era de qué modo describías tus relaciones bueno sin entrar en más detalle lo que sí me parece interesante es que se hablaba de que en muchos casos las relaciones tienen que ver con la calidad con la tarea con las cuestiones más o menos claras de mejorar pero había una opción dentro de las respuestas que era tenemos relaciones para la innovación y esa opción esa cuarta opción que plantea esta cuestión solo fue marcada por una tercera parte de las empresas repito que era una muestra pequeña esto tampoco tiene mucha significación pero sí como un pequeño comentario yo lo comento como una reflexión el hecho de decir bueno la relación también como un elemento que nos puede permitir a través de la conversación no únicamente atender de modo satisfactorio sino también avanzar en la innovación yo por mi experiencia hay veces que hay cuestiones y ideas bombillas que se encienden que solo se pueden encontrar en la relación por mucho que busque datos o que analice indicadores no tiene la potencia para generar ideas interesantes que pueda obtener en hablar con una persona que realmente es una persona con criterio que me puede decir algo en una conversación distendida e interesante sin más lo que estaba comentando la importancia de las relaciones de calidad quién mantiene la relación cuál es el canal por ejemplo hablando del canal de comunicación bueno pues podemos tener comunicaciones vía correo electrónico vía o un cuestionario bueno es distinto cada uno de esos canales la potencia que nos puede aportar la relación es diferente en función del canal que utilicemos todo eso está planteado en la guía en la guía hace preguntas que tienen que ver con la reflexión sobre esa cuestión bueno por ejemplo las condiciones de tiempo y lugar no es lo mismo una conversación corta que larga hay una serie de factores que están incidiendo en la calidad de la relación y por tanto en el resultado que de esas conversaciones obtenemos plantea repito la guía plantea reflexionar sobre esa cuestión claro vengo a hablar de las relaciones hacia afuera con clientes clientas pero también hay otro nivel muy importante que es la reflexión interna que se deriva después de haber tenido esas escuchas esas conversaciones no hay que olvidar que la relación es una relación personal yo me relaciono con Susana y Susana me da unas ideas si aquí estuviera otra persona conmigo lo que escucharía de lo que dice Susana sacaría otras conclusiones distintas claro entonces es muy importante por una parte la relación hacia afuera pero luego también es muy importante la relación interna dentro de las organizaciones cómo compartimos las ideas que han surgido de la reflexión de la escucha externa yo repito lo que antes os comentaba una experiencia clara dos personas en una misma conversación escuchan cuestiones totalmente no totalmente pero distintas con matices bueno eso hay que jugarlo hay que trabajarlo también a nivel interno de relación entonces hay que llegar al final llegar a un mundo de visión compartida que es lo que también propone hacemos también en la guía un pequeño comentario sobre la expresión cliente clienta en algunos casos cruje un poco en el caso sanitario es claro pero no es el único si utilizamos la palabra cliente parece que nos estamos quedando un poco limitados entonces bueno la cuestión es pensar en personas para las que trabajamos y llamarles como consideremos oportuna hay veces que puede haber una organización que utilice diferentes nombres está claro pero no nos quedemos únicamente con la percepción de que mi cliente es esa persona que me paga un dinero no no trabajamos para muchos colectivos distintos y desde ese punto de vista también la guía propone esa reflexión propone hacer el ejercicio de pensar para quienes trabajamos con una concepción amplia no únicamente limitada al término cliente bueno esto antes se lo he comentado yo creo que esto casi sería repetir decía antes la palabra guía es un poco equívoca puede dar lugar a un cierto equívoco aquí lo único que hemos hecho ha sido poner lo que dice la RAE en relación al término guía dice la guía es aquello que nos dirige o encamina tratado en el que se dan preceptos repito lo que decía al principio no es exactamente por eso hablaba un poco del equívoco del término guía no es exactamente la idea lo que es una voy a decir un camino para la reflexión la tarea que propone la guía es básicamente que reflexionemos y que a partir de esa reflexión lleguemos a conclusiones y luego también ponemos una frase que creo que también es interesante esta guía no es que sea algo novedoso no está contando algo que no existía lo que básicamente hemos hecho en el equipo que hemos trabajado para elaborarla ha sido recapitular todas las herramientas todas las experiencias que ya existen que van en esta dirección porque en esto se está trabajando mucho hay un caso de Sosaquirecha lo que nos va a contar Susana después pero hay muchas experiencias de situaciones en las cuales esto ha funcionado entonces lo que hemos intentado con este documento es recapitular todo lo que más o menos ya existe sobre este campo pero siempre con el eje que os está comentando la calidad de las el esquema el esquema que os comentaba nueve preguntas básicas no las voy a leer porque están en el documento simplemente hay un árbol de nueve preguntas unas tienen que ver con relación hacia el exterior otras con el tratamiento interno de la información y cada una de esas nueve preguntas una serie de subpreguntas que se desarrollan y que proponen una serie de preguntas y tareas posibles también comentar un poco antes Fernando habla un poco de esto creo que es interesante tenerlo en cuenta esto puede ser complementario del modelo de gestión avanzada puede utilizarse de modo diferente podemos utilizarlo como un elemento interno dentro de nuestras organizaciones sin que nadie nos ayude cojamos el documento lo vamos leyendo en un equipo y sobre esa reflexión vamos avanzando puede también ser el trabajo de apoyo de unos consultores o también se puede plantear el hecho de que la propia Euskalit nos ayude y le digamos oye me gustaría hacer una autoevolución o un contraste en base a este documento bueno sería centrándonos en esta dimensión pues trabajar en esta dirección ya es una cuestión de que cada organización se lo puede plantear de modos distintos sí que un pequeño comentario en este sentido creo que lo he comentado antes pero lo recalco lo que sí que es interesante decir que esto no es un cuestionario al uso un cuestionario al uso es una lista de preguntas obligatorias que hay que pasar por todas ellas para acabar tampoco la guía pretende ser esto la guía lo que pretende ser como la carta de un restaurante que tú eliges lo que más te interesa lo que más se adecua a tu actividad entonces bueno yo la imitación sería leer el documento más o menos rápidamente por encima y después bueno a mí me interesa trabajar sobre todo en la pregunta 5 y 6 porque entiendo que aquí puedo tener no es necesario que trabajemos sobre el resto por eso digo que el riesgo de que sea interpretado como un cuestionario creo que mejor y ya por último le paso la palabra a Susana le paso la palabra a Susana con una frase que viene precisamente de los Aquirecha de su departamento os comentaba que hicimos ese trabajo con unas organizaciones y en esa pequeña encuestita que hicimos había unos apartados para escribir y bueno concretamente de su departamento sale esta frase que creo que es muy significativa de lo que estamos comentando en nuestra experiencia trabajar con los pacientes en el diseño y mejora de procesos servicios es la clave del éxito para cualquier cambio que queramos aplicar yo lo que sí puedo deciros que el otro día estuvimos hablando de Susana yo de su experiencia que me parece una experiencia muy interesante precisamente por eso porque lo que hace es aunar el contacto personal en situaciones específicas claro hablamos de cruces pacientes personas concretas y luego eso trabajarlo en equipos pero claro a trabajar con esos pacientes no porque les demos una encuesta una carta no no charlando con ellos tranquilamente con tiempo con una conversación a fondo con una conversación de calidad que yo creo que es lo que básicamente propone la guía que ricasco que ricasco Germán pues bueno ya hecha la presentación del marco he quitado la tarea fantástico también avanzado hacia donde vamos a acercarnos ahora nos vamos a ir hacia la OSI Esquerraldea en Carterri de Cruces que es donde se ha dado esta aplicación y estas conversaciones de calidad y Susana Castelo que es técnica superior de organización nos vas a contar la experiencia de la aplicación de este marco adelante bueno pues lo primero muchas gracias por la invitación y voy a coger esta frase que Germán ha adelantado y que creemos que resume muy bien la trayectoria que hemos tenido las conclusiones en las que hemos llegado en estos años de trayectoria porque como ha dicho antes nosotros tenemos en mente que nuestros clientes como entidad pública son nuestros pacientes y nuestros usuarios desde siempre ha habido una inquietud en la organización por intentar saber qué es lo que piensan cuáles son sus necesidades y expectativas y después de este trayectorio este trayecto de trabajo nos hemos dado cuenta que es necesaria una forma diferente de trabajar las relaciones con estos clientes si nos preguntáis con nuestra experiencia cuál es la mejor forma de trabajar esta relación con los clientes pues os diríamos que es con un enfoque integrado en la estrategia y contando directamente con los pacientes y claro como os he dicho antes nosotros siempre hemos tenido esa inquietud esa inquietud en el plan estratégico quedó vigente muy claro con un reto un objetivo que pretendía trabajar la mejora de la satisfacción y de la seguridad pero aportando valor a los clientes esto suponía para nosotros que pasábamos de un enfoque de trabajo que buscaba una producción de servicios de sanitarios de salud a un enfoque que quería mejora de la salud seguimos trabajando y en la reflexión actual esta inquietud este objetivo se ha mantenido y ha evolucionado en tres líneas concretas que son las que aparecen las primeras medicina basada en el valor humanización y seguridad y adecuación para poder llegar a esta reflexión final no solo esas tres líneas sino el total hemos tenido que escuchar un montón de voces esta imagen resume todas las voces que hemos escuchado y en el centro en amarillo veis son los posit o las ideas que resumen mensajes propuestas líneas que nos han propuesto directamente nuestros clientes y usuarios con esa escucha que hemos hecho bueno pues en nuestra experiencia creemos que la guía puede ser de mucha utilidad por ejemplo en esta fase porque te da ideas herramientas pautas a poder tener en cuenta en esa exploración de información y después de captar esa información ¿cómo trabajamos la relación con nuestros clientes? bueno pues nosotros con la experiencia hemos ido utilizando diferentes herramientas y estrategias pero teniendo en cuenta siempre que lo que buscamos es experiencia de paciente y no tanto satisfacción y que para nosotros esto no es una moda no es algo que ha venido para unos años y se va a ir es algo que ha venido para quedarse y que lo estamos integrando dentro de nuestra estrategia queremos cambios que se asienten y bueno pues esta diapositiva refleja un poco el recorrido que hemos tenido estos años empezamos yo creo como la mayoría de vosotros teníamos sistemas clásicos de notificación de información pues quejas reclamaciones encuestas informes poblacionales que sí que nos daban información y ciertas pistas de que podíamos trabajar pero con esta nueva inquietud no llegábamos al nivel de profundidad que queríamos entonces ya en 2013 se dijo venga vamos a ver qué se está haciendo en el mercado en otros sectores en sanidad para sacar esta información con lo que vimos en 2014 se nos ocurrió invitar algún paciente así que teníamos identificado alguna asociación de pacientes a la reflexión estratégica y escucharles saber qué es lo que nos decían y con esa escucha surgió el primer objetivo estratégico que os he comentado antes bueno la cosa no fue mal empezamos a invitarles puntualmente pues en el diseño de algún servicio de alguna ruta de atención de algún material informativo y la experiencia fue positiva así que poco a poco se fue generalizando hasta que veis que en los últimos años se ha convertido en una pauta muy habitual nosotros ahora de cara a hacer algún diseño importante de algún tratamiento de algún recorrido de alguna atención es muy habitual contactar con un grupo de pacientes y preguntarles qué es lo que piensan antes de empezar el diseño pero como he dicho antes siempre dentro de nuestra estrategia estos dos objetivos son los que marcan un poco cómo queremos relacionarnos con nuestros pacientes cuáles son nuestros retos de trabajo para pacientes entonces intentamos que todo esté enmarcado dentro de esta planificación el primero de los retos que es el de medicina basada en el valor lo que busca es cambiar un poco ese marco o ese enfoque que tenemos en la atención en la medicina bueno el tipo de paciente ha cambiado tenemos pacientes cada vez más informados más demandantes el contexto ha cambiado y nos hemos dado cuenta que ya no vale solo con una valoración técnica de lo que estamos haciendo oye pues el tratamiento ha ido bien o la intervención ha seguido a chapó no ahora hay que ir más allá hay que sentarse con ese paciente y preguntarle ¿qué tal estás? ¿hemos conseguido lo que queríamos? ¿qué impacto estamos teniendo en ti? bueno pues eso lo vamos a trabajar de una forma sistemática hemos apostado por una forma de trabajada estructurada que nos propone un consorcio llamado Aichon y lo que nos viene a decir es organizate establece unos momentos unas secuencias y unas formas en las que vas a preguntar directamente a los pacientes en nuestro caso a través de encuestas de calidad de vida percibida que van a contestar directamente los pacientes en el sistema que hemos establecido con esa información se vuelca a la historia del paciente y ahí estará accesible para que todos los sanitarios y el personal que le hace un seguimiento ya sea por esa enfermedad en concreto que estamos trabajando o cualquier otra que pueda surgir tengan ahí la información y la puedan consultar la idea es que con esa información les dé pautas para orientar esa consulta con ese paciente o ese tratamiento les digan oye he visto que no vas mejor que te interesa este área en concreta que te preocupa mucho tu ansiedad tu nerviosismo cómo lo podemos trabajar eso para nosotros es una la mejor reorganización que podemos hacer en sanidad es intentar adaptarnos cada vez más a una personalización a la patología dentro de lo que podemos ofrecer claro y el segundo de los retos nos habla de la humanización en cómo podemos incorporar esa experiencia esas expectativas en nuestro día a día cómo podemos hacer para adaptarnos porque ellos nos proponen cosas que harán que cada vez vayamos respondiendo mejor a sus necesidades y eso cómo lo podemos hacer pues preguntando directamente no hay mejor forma de traer información que preguntar entonces aquí esta diapositiva son pantallazos resúmenes de cosas que nos han ido diciendo nuestros pacientes en alguna de esas dinámicas que hemos tenido bueno pues les juntamos y les preguntamos y esto está muy alineado con lo que dice la guía porque como ha comentado antes Germán la guía propone que es interesante y que es necesario sentarse a conversar perdón para escuchar qué es lo que están diciendo y qué es lo que realmente nos quieren decir pero también hay que conversar para incidir en lo que nos están pidiendo y hacer cambios desde lo que nos están pidiendo porque sólo así conseguirás adaptarte a tu cliente ¿vale? entonces bueno pues lo intentamos hacer con este tipo de herramientas que básicamente las que nosotros nos estamos centrando ahora mismo son herramientas de design thinking y experiencia de usuario en el mercado hay una multitud de herramientas hemos ido probando distintas y en la actualidad nos hemos quedado con esas porque son las que mejor se han adaptado a nosotros pero yo lo que os diría es que probéis la herramienta propone la guía propone varias herramientas en el mercado o otras empresas están utilizando otras probar a ver qué es la que os funciona y elegir la que mejor se adapte pero independientemente de la herramienta que se use lo que vemos que es muy útil es preguntarle directamente a los clientes cuál ha sido su experiencia que nos cuenten cuál es su vivencia y que nos hagan propuesta desde su experiencia bueno pues a modo de dato deciros que desde 2018 que es cuando nosotros hemos cogido más ritmo en este tipo de dinámicas hemos llevado a cabo 14-15 talleres con pacientes en los que han participado ya más de 100 pacientes y de esas sesiones nos proponen una serie de mejoras un listado que nosotros recabamos y podría deciros que ahora mismo estamos analizando valorando o implantando hasta 120 áreas de mejora que nos han propuesto esas áreas una vez que las sacamos de esas sesiones con pacientes se trasladan al equipo que va a trabajar en esa enfermedad en esa ruta en esa atención para que las analicen las propongan e intente buscar cuál es la solución más viable para esa petición que nos han hecho y bueno a modo de ejemplo me preguntaréis si hemos hecho algo con todo esto que nos han propuesto pues sí si hemos hecho cosas y ha habido cambios múltiples en la organización en diferentes niveles y os pongo algún ejemplo solo pues hemos tenido cambios en las rutas de atención en cómo les atendemos pues desde tener que hacer algoritmos o árboles de decisiones que nos ayuden a unificar criterios de nuestros clínicos que todos intenten ir trabajando de una forma más orientada más alineada con los mismos criterios hemos elaborado materiales formativos informativos que directamente nos han pedido ya no es la que creemos que necesitan es lo que nos han pedido y hemos adaptado esa información que habíamos elaborado a lo que nos han pedido también hemos hecho modificaciones en proyectos estrella de nuestra organización en rutas de atención cambios notables como puede ser un cambio en la secuencia de una consulta disminución de burocratización o incluso pues intentar coordinar mejor todas esas derivaciones o saltos entre especialidades que hacemos pero a nivel de infraestructura o de espacio también se puede ver hemos tenido cambios de humanización de espacios pues desde una sala que no cumplía los requisitos para los que se usaba o que tenía unas nuevas necesidades y había que adaptarlas a esas nuevas necesidades o incluso hemos dejado de hacer cambios estructurales por cosas que nos han pedido y también en momentos críticos de nuestra atención como un ejemplo que os traigo de la información en alta bueno pues con estas dinámicas se han visto que había momentos que no estaban funcionando bien por lo que fuese se han probado se hicieron varias propuestas y bueno ahora mismo tenemos estas herramientas que se están probando y estamos evaluando si pueden quedarse o no pueden quedarse porque no todo viene para quedarse hay que probar vale y ya para terminar me gustaría un poco destacar algunas conclusiones a las que hemos llegado sobre todo la primera consideramos que es importante por no decir imprescindible tener un sistema de captación de información de clientes a poder ser directamente proveniente de ellos porque hemos visto que lo que ellos esperan y necesitan no tiene por qué coincidir con lo que nosotros creemos que esperan y necesitan supone una transformación de la organización pero este enfoque de mejora oriental al cliente y usando herramientas que te puedan servir ayuda a colocar a tu cliente realmente en el centro de tu objetivo de tu empresa a trabajar alineado por él y en generar una empatía un acercamiento hacia esos clientes pero hay que tener en cuenta que esto supone un cambio de paradigma por lo cual no tenemos que tener miedo a probar cosas nuevas nuevos enfoques nuevas herramientas nuevas estrategias y además algo que hemos visto que a nosotros nos funciona es el tener una cultura de prototipado porque a veces las mejores transformaciones vienen de pequeñas ideas o pequeños cambios y bueno un poco esto es a grandes rasgos lo que hemos hecho Es que Ricasco habéis hecho muchas cosas y habéis entre todos generado también muchas preguntas dudas y quiero pensar que también curiosidad sobre cómo se han ido aplicando tenemos ahora un momento vamos a tener que ir un poquito rápido porque tenemos más marcos que desarrollar pero tenemos un momento y me gustaría trasladaros las preguntas que nos han llegado tanto a través de las redes sociales como a través del propio canal en el que estamos emitiendo esta conversación de entre todas las preguntas voy a hacer una pequeña selección me decían Idoia para profundizar sobre el caso de aplicación de Euskaltel nos preguntan qué diferencia de enfoques tiene el marco y la norma ISO de ciberseguridad has mencionado que existían diferentes referencias y que cada una de ellas encaja en una necesidad concreta que nos preguntan la diferencia entre el marco y la norma ISO a ver la ISO pues al final lo que acaba determinando la ISO 27001 junto con la 27002 acaba determinando una serie de controles o medidas que sí o sí tienes que poner por ejemplo determina si tienes una política de seguridad publicada y si la conocen todos tus empleados clientes etcétera determina si tienes un proceso de alta y baja de usuarios cómo son tus contraseñas de acceso medidas que tienes de seguridad en el correo electrónico si tienes también información y concienciación entonces bueno pues son al final no sé pues un volumen de 100 controles que tú puedes decidir como tal pues cuál cómo los implementas pero estás obligado de alguna forma a implementarlos ¿vale? y partiendo de un análisis de gestión de riesgos ¿vale? que es el punto de partida que te permite definir dónde tienes que hacer mayor hincapié o menor hincapié el marco te puede preguntar por alguno de esos temas pero lo hace más mirando en general a cuáles son los stakeholders sociedad de qué forma puedes ayudar te pueden ayudar otros a gestionar tu mejor adecuadamente esto ¿vale? entonces son formas diferentes de abordar una misma problemática o un mismo tema pero desde unos puntos de vista un poco diferentes algunas de las ideas pueden estar repetidas por decirlo de alguna forma pero otras no un enfoque tal vez un poco más sistémico digamos mirar al sistema que hay alrededor de la organización y no solamente a la organización en cualquier caso complementarios decíamos que el ejercicio como bien decías es queda mucho camino por hacer vayamos haciéndolo y avanzando sobre la guía no guía sobre la carta digamos del restaurante sobre todo sobre la provocación para generar conversaciones de interés y de valor pues mucho mucho interés también Germán nos preguntan si hay algún pecado capital si las organizaciones las nuestras las vascas dice en lo que nos relacionamos con los clientes entendido como cliente en esa mirada amplia que hemos dado si hay algo que hacemos francamente mal y son palabras literales no francamente mal no yo creo que yo creo que las organizaciones están vivas porque tienen buena relación con sus clientes si no no existirían ha habido mortalidad a lo largo del tiempo por muchos actores y creo que en ese sentido sí que pecados capitales no en todo caso pecados veniales sí que puede que existan me quedaría ahí yo haría un pecado venial por ejemplo en el hecho de la en todo tema de cuestionarios el hecho de decir a veces parece que con el tema de cuestionarios tenemos la sensación de que ya tenemos información de clientes y sí que tiene un valor importante no quiero desvirtuarlo lo que sí que definiría como pecado venial es el hecho de pensar que por tener una buena base de cuestionarios ya tenemos una buena información lo que estaba diciendo Susana hay una serie de demandas que en un cuestionario se suelen quedar cortitas entonces yo creo que es interesante además de tener esas técnicas de digamos de tipo cuantitativo también por ejemplo todo el tema de redes sociales el mundo en el que vivimos en este momento internet parece que todo son redes sociales contactos digitales y ahora con el confinamiento más todavía nos ponen muchas barreras parece como que todo lo tenemos que hacer a través de perdemos contacto personal entonces yo creo que sí que más que pecado venial el hecho de decir acordémonos de que el contacto personal es importante que además de hacer encuestas contactos digitales tenemos que estar con las personas y bueno a lo mejor en un hospital estás con ellas todos los días pero en otra serie de sectores también planteémonos un poco el hecho de decir que es importante el contacto personal la escucha la reflexión a partir de la escucha compartir todas esas cuestiones para las conversaciones aplicaría también esa frase que utilizamos mucho en comunicación que dice que el peor de los escenarios es pensar que ya has comunicado porque en ese momento ya dejas esa tarea la das por resuelta cuando realmente en el mejor de los casos igual has conseguido información pero haber generado comunicación es un proceso mucho más haber generado conversación es un proceso más complejo nos preguntan Susana si se dota y se mejoran las competencias de las personas que se relacionan con los pacientes es decir si esta reflexión después se traslada a los propios equipos que tienen que llevar adelante estas conversaciones de calidad se intenta nosotros tenemos estructurado un sistema de quién para organizarlo quién contacta con los pacientes como es el volcado de información y luego el trasladarlo a los propios equipos hace que sean ellos mismos los que se den cuenta de qué cambios son necesarios entonces los primeros cambios surgen del propio equipo y entre ellos ya van intentando sí que a veces salen cambios más estructurales que hay que tratarlos a otro nivel pero todo eso se lleva desde el propio equipo porque es el que consigue realmente el cambio bueno pues tengo que decir que habéis despertado pasiones porque estamos recibiendo muchas preguntas pero lo que no tenemos es más tiempo para continuar muchísimas gracias a quienes os habéis acercado con vuestras inquietudes haremos algo para ver cómo se resuelven porque quedan ahí recogidas esas preguntas y desde luego son muy interesantes para seguir avanzando tanto desde aquí como desde quienes queréis aplicar todo este conocimiento muchísimas gracias a los voy a decir a los cuatro también a Erick que no ha podido estar aquí en esta ocasión en el primero de los marcos en el que vamos a poner la mirada es el marco relacionado con la gestión de la industria 4.0 y el contexto el objetivo el detalle de este marco nos lo va a acercar Juan Ignacio Igartua que es profesor investigador en Mondragón Universitatea Juan Ignacio Arratzaldeón Arratzaldeón en la industria 4.0 y la industria 4.0 de necesidad de tener datos de gestionar en base a evidencias y un montón de elementos que están unidos a las tecnologías que están detrás de la industria 4.0 pero que afectan claramente al modelo de gestión y que a la vez el modelo de gestión se ve de alguna manera abordado por una serie de tecnologías en ese sentido el marco busca reflexionar como otros marcos que se han presentado hasta ahora sobre el modelo de gestión avanzada que ya existe y Fernando lo ha explicado desde cuándo existe y con qué visión desde una perspectiva tecnológica quizás integrando elementos de tecnología de gestión introduciendo también elementos de gestión en la tecnología eso sería un poco bueno está claro que todos los países estamos pugnando por una industria cada vez más automatizada habla de la cuarta revolución industrial todos los países incluido Euskadi estamos peleando por de alguna manera tener un espacio un lugar en el mundo y ser competitivos bien el modelo de gestión avanzada en ese sentido ¿cómo nos puede ayudar? pues como marco nos ayuda por un lado marcando y hay un poco esa dualidad que queda marcada en la presentación lo que serían elementos de modelo de gestión avanzada para la industria 4.0 esto es cómo la gestión avanzada debe ser un elemento hacia que impulse la industria 4.0 y a la vez la industria 4.0 como apoyo al modelo de gestión avanzada por tanto es importante esa dualidad bueno ¿qué busca el marco de reflexión? pues fundamentalmente definir una estrategia orientarnos a los clientes buscar un diferencial de valor ¿no? buscar un proyecto compartido estamos hablando de elementos importantes para toda la organización para todo el conjunto de la sociedad innovación un compromiso con la sociedad que en estos momentos todavía se ve más reforzado y lógicamente unos resultados tenemos que orientar a algo a unos objetivos bien enganchando con este concepto el modelo lo que nos pregunta es por qué estamos haciendo todo esto desde una perspectiva del negocio de las tecnologías de la gestión avanzada si no sabemos para qué pues va a ser muy difícil el que desarrollemos iniciativas que tengan un sentido ¿no? y de alguna manera del cuándo ¿no? la variable tiempo es importante también el hacerlo pues pronto o hacerlo tarde pues lógicamente tendrán unos resultados u otros en el mercado en la situación etcétera etcétera bien en esa dualidad por tanto lo que hemos intentado recoger en el marco es de alguna manera una serie de cuestiones que ayuden a las organizaciones a reflexionar desde un punto de vista por un lado de cómo deberían de afrontar la industria 4.0 y por otro lado las tecnologías de industria 4.0 cómo pueden ayudar a lo que sería el modelo de gestión avanzada por tanto pues bueno hay un aspecto que tiene que ver con el enfoque y otro con el impacto de una serie de tecnologías ¿no? bueno el modelo de gestión avanzada ya conocemos todos de alguna manera y se ha explicado también en otros marcos pues tiene seis seis grandes elementos que tiene una serie de digamos de estructuraciones y que es muy conocido pues gracias a la labor de Euskalit y de todos sus colaboradores ¿no? en ese sentido pues bueno lo que planteamos aquí es que el marco de gestión de alguna manera lo que nos ayuda es por un lado a definir una industria o una estrategia de industria 4.0 la estrategia de industria 4.0 tiene que estar ligada con la estrategia empresarial con la estrategia de gestión tiene que estar ligada con aspectos que tienen que ver con la estrategia de innovación la de I más T y la estrategia de innovación de alguna manera esos elementos responden a una visión de la estrategia de industria 4.0 una organización debe tener e impacta en una serie de elementos ¿de acuerdo? las tecnologías por un lado pues impactan en la visión que podemos tener de cómo captamos la información para tener una estrategia cómo recogemos información de nuestros clientes cómo hacemos una revisión de nuestras estrategias en base a tecnologías existentes en los ámbitos de gestión de riesgos en base a datos que antes se comentaba aquí ya se hablaba de la gestión de riesgos o aspectos relacionados y en ciberseguridad también se estaba hablando de ese tipo de elementos incluso de alguna manera toda la gestión de la información y los datos que van a hacer que gestionemos en base a evidencias cada vez más se está hablando de tener muchos datos tener mucha información pero lógicamente tiene que ir acompasado con un cambio en los sistemas de decisión de las organizaciones y es el gran reto y es lo que de alguna manera la industria 4.0 desde el punto de vista estratégico nos propone bueno en otro ámbito estaríamos hablando del ámbito de los clientes la industria 4.0 fundamentalmente de una manera o de otra va a alterar el modelo y está alterando los modelos de gestión desde una visión muy cercana que puede ser la interacción con los clientes o con la clientela cómo interactuamos con ella cuáles son los distintos canales que tenemos de distribución de valor y cómo estamos generando valor por tanto pues bueno ahí se va adentrando en ese mundo en ese sentido el marco lo que plantea es una reflexión en ese sentido es decir cómo podemos enfocar una visión cliente 4.0 desde las tecnologías bueno el impacto pues es claro estamos hablando de que está alterando como decía los distintos canales que tenemos la percepción y la integración de los clientes en nuestra cadena de valor el cómo estamos produciendo la integración de nuestros proveedores de nuestros aliados etcétera etcétera por tanto es un elemento de tracción de la tecnología hacia esos elementos bueno el tercero de los elementos estaríamos hablando ya en el marco una vez estaríamos hablando de los aspectos que tienen que ver con la sociedad con los elementos de la sociedad en ese sentido pues lógicamente también está alterando un poco la relación con los distintos elementos que tenemos en los marcos en la integración con la sociedad y con la tecnología con los elementos de tecnología industria 4.0 también bueno perdón estaba hablando de la sociedad en este caso me había me había me había cambiado bueno entonces los distintos elementos que tenemos por un lado estamos hablando de todo lo que tiene que ver con la sociedad nos permite de alguna manera pues pensar en cómo podemos aportar más valor añadido a nuestra sociedad desde el punto de vista medioambiental desde el punto de vista digamos de la cadena de valor desde el punto de vista de cuáles son los retos de la sociedad que estamos desarrollando en todos esos ámbitos ¿no? otro de los ámbitos sería la innovación la innovación es importante porque como antes decíamos teníamos que tener una estrategia industria 4.0 que apoye también la innovación ¿no? la innovación lo que nos va a suponer es que en un momento dado estemos pensando en la generación de más valor añadido más valor añadido para nuestros clientes estemos pensando en cómo vamos a hacer de distinta manera y cómo vamos a actuar con nuestros procesos etcétera ¿no? entonces bueno aquí también nos cabe de alguna manera una reflexión ¿no? relativa a la innovación ¿no? que tiene que ver con qué alcance va a tener la innovación desde el punto de vista si es de proceso de producto cómo vamos a gestionar la innovación y su proceso el proceso que tenemos y cómo vamos a generar una serie de lecciones aprendidas ¿no? entonces ese sería el quinto de los elementos y el sexto habla de los resultados que está muy ligado con el tema de la estrategia ¿no? al final en los ámbitos de los resultados lo que tenemos que pensar es si estamos consiguiendo aquellos beneficios que la industria 4.0 nos plantea ¿de acuerdo? y por tanto volvemos a la pregunta inicial del por qué por qué estamos haciendo las distintas cuestiones que hemos abordado ¿no? entonces en ese sentido pues podemos obtener información de los clientes antes se hablaba por ejemplo en el caso de la OSI bueno que están obteniendo resultados de las relaciones directas con ellos pero en este caso podríamos obtener información a través de tecnologías de lo que piensan nuestros clientes de los resultados estratégicos podemos tener paneles de mando etcétera por tanto tenemos que enfocar por un lado lo que sería el qué es lo que vamos a hacer desde el punto de vista del modelo de gestión y otra es el impacto de las distintas tecnologías en los distintos ámbitos que comento bien por hacer un resumen tenemos todas estas tecnologías que son tecnologías industria 4.0 que pueden ayudarnos pero fundamentalmente lo que tenemos que pensar es que lo tenemos que hacer con una serie de principios y los principios de alguna manera que recogemos son seis primero el hacerlo con una estrategia al final tenemos tenemos que pensar en una estrategia tenemos que pensar además en hacer las cosas con una visión integral esto es no se trata de elegir tecnologías y aplicarlas sin más sino teniendo una visión global e integrándolas un elemento importante también es con una visión low cost antes se hablaba y algunos ejemplos hemos visto de hacerlo rápido hacerlo barato por tanto también estamos hablando de agilidad agilidad significa probar prueba y error ver lo que pasa tener información un poco en ese sentido hay otro quinto elemento que es la democratización esto no lo podemos hacer desde una perspectiva de nosotros nosotros y solo los tecnólogos sino tenemos que contar con toda la organización tenemos que contar con todos los stakeholders tenemos que democratizar esas tecnologías y la última de los elementos sería sentido común esto es tenemos que hacerlo con sentido común tenemos que hacerlo porque tiene resultados porque impactan los resultados y porque funciona ese sería básicamente el resumen tenemos que tener enfoque tenemos que tener una gestión avanzada que nos ayude tenemos que tener tecnologías y tenemos que aplicar una serie de principios que eso es lo que recoge de alguna manera el modelo de gestión avanzada y sin más pues te doy la palabra podríamos decir porque el recorrido que hace por la organización y por la estrategia de la organización por la visión por sus valores por sus personas realmente es profundo y hay que llevarlo y aterrizarlo y de eso se van a encargar ahora los los siguientes invitados yo voy a ceder la palabra a Joseba Jaureguizar que es el decano del colegio de ingenieros industriales de Vizcaya para ver a través de lo que nos quiera contar la aplicación de este marco de gestión sobre 4.0 de este marco o tal vez podríamos decir la aplicación de los modelos de gestión en un entorno 4.0 Joseba pues muchas gracias a mí me gustaría también como colegio de ingenieros industriales que somos una organización de 4.000 ingenieros trabajando en Vizcaya y que de alguna forma tenemos que poner en valor todo ese conocimiento que tienen los ingenieros para aportar de alguna forma de forma compartida con otras titulaciones y con otras profesiones la aportación de valor para mejorar la competitividad de nuestra industria entonces eso es un punto fundamental estamos hablando de un marco de gestión de la industria 4.0 que es de alguna forma esa nueva revolución que ya hace años nos ha venido y que de alguna forma estamos aplicando ya cada día en las empresas a partir a pesar de la situación en la cual nos encontramos esta industria 4.0 es una industria que nos puede y debe de aportar valor a la empresa dentro del colegio como he dicho trabajamos con todas las empresas relacionadas con la industria de 4.0 y de alguna forma tenemos un objetivo de ser un elemento tractor de la sociedad trabajamos y de alguna forma también cooperamos con el resto de todos los agentes en este caso concreto pues tenemos una cooperación y vamos a hacer la presentación en este caso del director de negocio Aitor Sotis de la empresa Max Reka que es una de las empresas líderes dentro del País Vasco en el ámbito de la tecnología y de la innovación dentro del colegio también organizamos jornadas y seminarios colaboramos conjuntamente con OSCALI colaboramos con Mondragón Universidad TTA colaboramos en alguna forma con SISTEPLAN y vamos y estamos realizando de alguna forma jornadas de Industria 4.0 para avanzar en esta tecnificación de nuestra sociedad en los próximos meses en noviembre y el 1, 2 y 3 de diciembre pues vamos a organizar conjuntamente unas jornadas con OSCALI con Mondragón Universidad TTA con SISTEPLAN y con el colegio de ingenieros de workshop para gestión y la implantación digital de la Industria 4.0 nosotros creemos y yo que he tenido pues esa oportunidad de haber trabajado en el mundo de la ingeniería y en el mundo de la tecnología no tenemos otra solución más en este país que de alguna forma apostar por la industria y apostar por la industria de forma cooperativa es decir como habéis dicho vosotros antes quiero decir que las aportaciones de cada uno de los sectores industriales y de las empresas tienen que tener un objetivo común cooperar para de alguna forma obtener unos resultados que sean satisfactorios para nuestras empresas en este momento clave de transición por lo tanto este es un poco uno de los objetivos de nuestro colegio que vuelvo a decir es un colegio que lleva muchos años que de alguna forma estamos en este momento en un proceso de reconversión en un proceso de retomar el equipo en trabajo con otras empresas como hemos dicho y he comentado este ejemplo que estamos aquí hablando con Mondragón con Euskalí con Sisteplan y con otros para de alguna forma ser un elemento que de alguna forma ayude a esa transformación de la industria en el País Vasco un ejemplo en este caso sería de intracolaboración no solamente de colaboración con otras organizaciones en la aplicación o en el contexto de la gestión de la industria 4.0 decías Joseba que no tenemos más remedio que avanzar sobre este camino somos un país esencialmente industrial en una situación claramente compleja muy complicada en todo el mundo también en casa y si ya de hace tiempo veníamos trabajando sobre esta apuesta 4.0 parece que este es el momento de poner todavía más energía en los motores para avanzar me ha cerrado uno de los casos una de las empresas que siempre está entre las que citamos cuando hablamos de organizaciones muy avanzadas tecnológicamente muy avanzadas también en industria 4.0 Hitor Pues nada primero Olení que también Miriásker Gombir de Narengatec Miriásker Joseba de Sarre Narengatec y bueno pues nosotros lo que queremos igual en el marco en el que estamos pues un poco aterrizar y ver si con nuestro humilde recorrido de más de 60 años pues podemos ver que parte de lo que nos muestra el modelo de gestión avanzada bueno se puede aplicar y tiene ciertos resultados ¿no? Entonces Uy va No Vale marca tú marca tú Por poner en contexto bueno nosotros estamos ahora mismo trabajando en el en el programa de gestión avanzada de Euskalit que está traccionado por por Simes Gamesa para un poco para hacer para bueno darle la oportunidad a las empresas proveedoras de Euskalit en mejorar y crecer junto a ellos ¿no? Nosotros bueno cuando empezamos con este programa ya nos dimos cuenta que bueno que tanto los ciclos estratégicos del 2012 2016 y el 16-20 pues que bueno estábamos bastante alineados con lo que lo que el modelo el modelo nos dice ¿no? Y bueno yo destacaría sobre todo y lo veréis en la presentación la importancia de contar con la gestión de todos los stakeholders o sea se ha mencionado en varias presentaciones la parte de la escucha ¿no? Pero la escucha no solo la escucha interna la escucha externa incluyendo proveedores como medio de ver una salida y ver cómo mejorar y cómo avanzar ¿no? luego el resto según hemos progresado y nos estamos metiendo más en el mundo del 4.0 en el mundo del dato bueno también la gestión de competencias capaz de generar conocimiento interno pues también es un tema que tenemos que cuidar y estamos cuidando bastante por poner en contexto y yo creo que es interesante decirlo y bueno y lo decimos con orgullo RECA Fastening que es la unidad de negocio que yo represento pues somos parte de Matcha RECA que es una cooperativa bueno humilde cooperativa en el Grupo Mondragón pero que estamos haciendo bastantes cosas interesantes y yo creo que el hecho de pertenecer al Grupo Mondragón pues nos ayuda ¿no? por una empresa de nuestro tamaño a bueno pues a a avanzar en el campo de la industria 4.0 de la manera que estamos haciendo ahí va es que no hasta acá va el carácter vale entonces un poco para poneros en contexto nosotros empezamos en 1961 haciendo tornillos nosotros somos una tornillería y nos ha pasado lo que le ha pasado a muchas industrias en este país ¿no? o sea hacemos los tornillos los hacemos los mejores y ¿qué es lo que pasa? pues bueno pues poco a poco el factor coste afecta a la competitividad de la empresa y bueno pues hay que buscar el siguiente nicho y el siguiente nicho siempre buscando desde el punto de vista del producto y bueno pues por ahí estuvimos dando bueno pues diferentes entrando en ciclos de boom y bust hasta que en 1900 o perdón en el 2012 pues decidimos bueno dar un poco un parón y decir oye ¿qué estamos haciendo? estábamos metidos en el eólico estamos bueno éramos una de las tornillerías referente pero nos estaba ocurriendo estábamos identificando que ya estábamos perdiendo competitividad frente a los asiáticos o otros o fabricantes de Europa del Este entonces bueno no vamos a volver a repetir el mismo error que llevamos haciendo los últimos 30 años entonces bueno pues hicimos la la parte de la industria 3.0 automatizamos la planta pero aquello tiene tiene su límite entonces bueno pues tenemos que hacer algo diferente ¿no? bueno ¿y qué hicimos? bueno pues primero pues eso lo que he dicho escuchar escuchar y de la escucha pues vimos que identificamos en el sector eólico bueno pues un gap un sitio que veíamos que nosotros lo podíamos encajar veíamos que en los aerogeneradores pues la mayoría de los fallos venían de un mal apriete de las de las uniones atornilladas más críticas ¿no? y un mal apriete venía porque estaban mal diseñadas están diseñadas pues bueno utilizando a carga pero se apretaba a par entonces no había una medida exacta de aquello cómo se quedaba apretado entonces también veíamos que era un contexto bastante hostil a la hora de hacer la operación y mantenimiento y ahora más más que nunca con el crecimiento del de Eólico Offshore ¿no? entonces bueno nosotros teníamos un bagaje de 30 años haciendo 35 años entonces haciendo tornillos estando en uniones atornilladas complejas entonces teníamos el conocimiento y lo teníamos que poner en marcha ¿qué hicimos? pues lo primero bueno pues hablar con los diferentes centros tecnológicos ¿qué tecnologías hay para poder hacer eso? y al final bueno pues miramos aquí miramos fuera y bueno pues hicimos un partenariado o nos asociamos con un socio americano y con él desarrollamos lo que nosotros le llamamos el E-Bot el tornillo inteligente entonces dotamos a un elemento pasivo bueno no pasivo pero a un elemento le dotamos de inteligencia a un tornillo y eso ¿cómo se hace? entonces el concepto es bueno sencillo de entender nosotros lo que le hacemos al tornillo le metemos un sensor con un código QR para todo el tema de trazabilidad cada tornillo tiene su carne identidad pero también le ponemos un chip pisoeléctrico al que le aplicamos una corriente eléctrica y con ello éste emite una ola ultrasonica que recorre el ojito del tornillo entonces eso lo medimos cuando el tornillo está bueno relajado y cuando está cargado está trabajando entonces al aplicarle carga al tornillo el tornillo se longa y entonces en esa diferencia de tiente de vuelo nosotros tenemos un algoritmo que puede transformar bueno esa diferencia de nanosegundos de recorrido en kilonewton que es la medida que se utiliza la unidad que se utiliza para hacer la carga eso en cristiano ¿qué significa? que podemos que en una podemos dar una bueno es la primera medida de carga real de qué es lo que está pasando en el tornillo y con una eficacia o con una precisión del 3% que en el mercado no había seguimos escuchando bueno tuvimos 5 o 6 años estamos trabajando con los números unos del mercado y seguimos escuchando ¿no? entra el el eólico el eólico marino y entonces ¿qué es lo que quieren los clientes? pues quieren que hagamos lo mismo pero además quieren que esté el tornillo emitiendo la información de manera remota entonces también le dimos vueltas le dimos al tema y desarrollamos la parte la parte de la parte del remoto ¿no? y bueno y esa ha sido un poco nuestra evolución pero bueno eso está muy bien la tecnología está muy bien pero la parte importante ¿cuál es? la parte importante es con esos datos ¿qué hacemos? o sea porque el meter el vender cacharrería al final es volver a la parte de producto ¿no? más sofisticada más lo que quieras pero lo que nos hacía únicos a nosotros era esa combinación ¿no? de tener los datos o sea de conseguir la información de las uniones críticas y luego saber interpretarlos y a partir de ahí generar generar ingresos entonces bueno empezamos mirándonos a nosotros mismos y decirnos ¿ahora qué somos? ¿somos tornilleros o qué somos? entonces bueno pues no te voy a engañar con alguna consultora nos dieron esta frase que yo creo que es chula y creo que nos define bastante bien de lo que somos ¿no? y nosotros nos definimos como expertos en la gestión integral inteligente de todo ciclo vida de una unión atornillada ¿eso qué quiere decir? pues bueno pues que participamos en todos los en todos los elementos de ciclo vida de una unión atornillada desde el diseño nosotros ahora estamos trabajando con nuestros con nuestros clientes en la fase de diseño de bueno de las uniones que son más críticas de un aerogenerador incluso en la parte de eólico marino estamos en la parte de cimentaciones solemos validamos los diseños que ellos tienen y una parte es importante porque el tema de operación y mantenimiento es bastante crítica en el aéólico marino les diseñamos estrategias de operación y mantenimiento se me ha ido para durante la instalación pues bueno les valida podemos entrenar a sus técnicos de cómo apretar les ayudamos asesoramos en el apriete y luego garantizamos que aquello va a estar trabajando que el aerogenerador o la estructura del aerogenerador va a estar trabajando como está diseñado para evitar viajes que son muy costosos hacer mantenimientos que no son necesarios y luego la última que es la por donde estamos intentando crecer y por donde estamos poniendo nuestros esfuerzos a nivel de Mazda RK y que sale un poco más de lo que nosotros estamos más acostumbrados que es la parte de los datos y bueno pues ya hemos creado también un sistema en el que bueno un menú de servicios que damos de datos desde la simple alarma de decirle que aquí tienes que está fallando el tornillo vete a mirarlo a incluso sistemas de análisis de fatiga para saber para predecir lo que le queda de vida útil a ese parque eólico y el futuro va por ahí el futuro va por ahí el futuro es diversificar a otras industrias dentro de lo que nosotros estamos acostumbrados al tema de uniones atornilladas y estamos intentando pasar este modelo de transformación a los otros negocios de Mazda RK que son plásticos para automoción y aceros automáticos y ahora pues no quedarnos allí ver no pongo nuevas líneas de negocio porque no sabemos a qué nos vamos a contar pero lo que sí que hemos hecho es y practicamos mucho es la parte de la escucha ver qué los stakeholders nos están diciendo para ahí enfocar todos nuestros esfuerzos en las cuatro en las seis patas que tiene el modelo de gestión avanzada y eso es lo que tengo y no es poco estaba recogiendo también de lo que nos apuntaba inicialmente Juan Ignacio estaba pensando estrategia visión integral low cost esto nos lo aclararías ágil democratización y sentido común bueno que a veces es el menos común de todos los sentidos pero que realmente cuando estamos hablando de mover a organizaciones y de gestionar a las organizaciones sin duda es fundamental muchísimas gracias a los tres por acercarnos a este marco voy a cambiar ahora hacia el otro lado del escenario para recoger este el último marco de gestión de los que vamos a hablar hoy vamos un poquito justos de tiempos os voy a pedir que lo aceleremos al máximo posible para que te dejemos al menos unos minutos para poder trasladaros cuestiones que nos han preguntado y ahora vamos a hablar de resistir reconstruir y renovar parece el titular para estos tiempos sin lugar a dudas resistir reconstituir reconstruir y renovar tres R's el marco lo presenta Fernando Sierra desde Euskalit Fernando cuando quieras bueno pues el marco 3R la última de las criaturas desarrolladas por Euskalit y podría decir que es un marco desarrollado en confinamiento la primera vez que hacemos un marco en confinamiento en febrero finales de febrero en Euskalit todos los años hacemos una reunión de reflexión estratégica nos juntamos toda la plantilla dos días fuera de la oficina y hacemos reflexión estratégica y el plan de gestión del año siguiente todos los años y este año finales de febrero nos empezaron a llegar ya las primeras noticias de bueno pues de posibilidades de confinamientos distancias aforos en los eventos y en ese mismo momento entendimos que teníamos que activar pues bueno un comité de crisis el comité K que desde entonces tenemos funcionando para bueno para preocuparnos de todas las cuestiones internas de seguridad pero también para empezar a preocuparnos de qué cosas eran necesarias en caso de que tuviésemos que afrontar una situación pues eso es muy incierta muy radical con muchos cambios y dentro de esa activación también pues bueno una organización gestionada por procesos decidimos que era muy importante que todas las personas que son responsables de procesos de Euskalit desarrollasen también los propios planes de contingencia de esos procesos en caso de que tuviésemos que enfrentarnos a diferentes escenarios no os voy a ocultar lo que nos habrá pasado a todas las organizaciones en los últimos meses pero marzo y abril fueron dos meses de absoluta fueron frenéticos en cuanto a la cantidad de acciones cambios modificaciones que tuvimos que plantear Euskalit es una organización que tenemos miles de personas al año en actividad formativa presencial somos buenos haciendo actividad presencial pero hemos tenido que evolucionar a hacerlo todo online bueno creo que es para estar muy orgullosos porque en abril ya estábamos lanzando actividad online con muchas personas participando en la misma lo mismo en actividades de diagnóstico y de evaluación en Euskalit hacemos más de 400 diagnósticos visitando empresas bueno este año vamos a llegar a los 400 diagnósticos pero haciéndolos todos online y dentro de esas de ese reinventarnos como organización en muy poco tiempo una de las cuestiones que fue muy importante también era cómo podíamos también contribuir a la sociedad en ese momento lo que nos pedía el cuerpo era hacer mascarillas no lo voy a negar pero evidentemente éramos muy conscientes de que no era nuestra especialidad y que era muy importante la crisis sanitaria que estábamos viviendo en esos mismos momentos pero ya anticipábamos que la crisis económica no iba a ser menor ahora es más evidente pero sí que es verdad que en febrero perdón en marzo y en abril sobre todo la crisis sanitaria la que ponía el mayor foco y por tanto pensamos que era importante también poder contribuir apoyar a las empresas ante lo que venía ante lo que seguro que iba a ser necesario verlo de una manera era diferente y de ahí surgió ese marco 3R al final era una forma de aportar más valor a la sociedad ante una situación de crisis que las empresas realmente tuviesen algo a lo que bueno a lo que enfocarse un marco en el que poder mirarlo con el tema de la importancia y la urgencia que las cosas requerían desde nuestras capacidades y conocimientos lo que mejor sabíamos hacer era no sólo desarrollar internamente esas ideas sino también el colaborar con otras empresas y organizaciones además de una campaña de ideas entre la propia plantilla de Euskalit pedimos colaboración en el club de evaluación de Euskalit esas más de 1600 personas que colaboran con Euskalit de manera altruista todos los años tuvimos más de 300 respuestas y muchas iban en la línea de intentar desarrollar alguna guía algún marco alguna referencia que ayudase a las empresas no sólo a hacer esos diagnósticos en los que miras en el medio y en el largo plazo sino realmente en un momento de crisis como el que anticipábamos ya que estábamos llegando cómo se podía poner ese foco y al final pues bueno con la experiencia que teníamos también de desarrollar marcos sobre todo incluyendo algunas preguntas que sabíamos que eran muy importantes que la empresa reflexionase de cómo está su entorno en ese momento pero que lo hiciese desde información de calidad entonces está hablando de la importancia que era realmente de tener la información real y precisa no sólo de lo que contaban en diferentes no sé mentideros no 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 realmente la información de cómo está el entorno cómo están nuestros productos los mercados la competencia el hacer esa información tener información de calidad para poder tomar decisiones cómo nos afectaba la crisis ha habido organizaciones que la crisis les ha afectado desde el primer momento y hay organizaciones en las que igual el año que viene o igual dentro de dos años no en todas las organizaciones esa reflexión del momento de crisis coincide en los mismos tiempos ni en la misma forma ni a todas negativamente hay organizaciones en las que incluso lo pueden ver en una clave de oportunidad muy importante también era momento también un poco de llevar de trasladar a las empresas la importancia de hacer la reflexión de qué debemos seguir haciendo porque hay cosas que son core para las empresas y esas no podemos abandonar pero hay otras en las que muchas veces qué debemos dejar de hacer trabajamos a veces las empresas con muchas inercias y los momentos de crisis a veces son momentos también buenos para realmente decir a ver quedémonos con lo esencial quedémonos con lo que realmente es importante con lo que nos va a garantizar la subsistencia y abandonemos algunas otras cuestiones algunas igual de manera temporal y otras igual de manera definitiva pero sí que es verdad que era un momento también para poner el foco ahí qué debemos reforzar qué cambiar qué empezar a hacer qué podemos aprender de esta crisis la verdad es que nos parecía que era muy importante trasladar todas esas cuestiones esas preguntas a un formato de marco que hiciese esa reflexión pero sobre todo con ese triple foco en primer lugar era importante que una organización es importante porque en este momento estamos en muchos casos todavía viendo que es necesario hacer esa reflexión la parte del resistir cómo parar el golpe cómo garantizar la continuidad del negocio ver un poco ese corto plazo ver cuestiones tan importantes como cómo tenemos la tesorería cómo están nuestras personas cómo está la competencia los clientes si hace falta que hagamos alianzas y eso es absolutamente importante para garantizar la continuidad del negocio ese es el primer paso sin ese el resto pues muchas veces no tiene mucho sentido el segundo era el medio plazo reconstruir la organización una vez que hemos estabilizado la organización ver cómo podíamos hacer un diagnóstico de realmente cuáles son los objetivos los que nos teníamos que enfrentar y un tercer paso ese ya con una mirada un poquito más a largo plazo renovarse y verlo en clave de oportunidad no nos resignábamos tampoco a pensar solo en bueno en parar el golpe o minimizar los daños no no creo que las organizaciones es muy importante que también lo aprovechen para renovarse hablabais antes transformación digital llevamos muchos años hablando de transformación digital creo que hoy en día es bastante más fácil ir a una organización y hablarle de transformación digital porque hemos visto en nuestras carnes cuál es el déficit que tenemos cuando no anticipamos cambios tan radicales y el marco 3R sobre todo eso es tocando los ámbitos de negocio tocando los ámbitos de gestión alineado con el modelo de gestión avanzada pero como decía al principio en mi intervención una organización lo puede utilizar independientemente del modelo de gestión avanzada se ha desarrollado de manera que sea sencilla que sea útil que ayude simplemente a provocar esa reflexión estructurada intentar es nuestro granito de arena para que las organizaciones puedan reflexionar en este momento de incertidumbre y ver bueno pues por dónde pueden continuar en esa línea de mejora cuando el riesgo principal puede ser sin lugar a dudas la parálisis que a veces llega porque no somos conscientes y no sabemos cuáles son las preguntas concretas que nos tenemos que hacer esas preguntas la conversación de calidad que hay que tener para poder hacer esas preguntas también está recogida en este marco y son preguntas que en Aranías os habéis hecho Leire en Vareya Zarra es la directora de sistemas de gestión y te hemos traído para hablar de la aplicación del marco o del conocimiento que hay en torno a todo esto con estos tres grandes pasos en los que creo puedo estar equivocada pero que la mayoría de las personas y organizaciones que estamos hoy aquí nos podemos ver reflejados en esos tres momentos de resistir reconstruir y renovar Leire cuando quieras nos cuentas vuestra experiencia bueno ya Fernando nos ha ido adelantando un montón de puntos de este marco que os van a sonar precisamente porque forma parte de nuestra experiencia entonces lo primero ya me has presentado Leire Barayasarra directora de los sistemas de gestión integrados y hoy nuestro reto precisamente es ese pues de una forma muy dinámica muy simple ver las claves por las que hemos pasado en esa gestión de esta crisis por el COVID y para ver desde el prisma desde el que os voy a comentar la experiencia entré a Aranía me incorporé a Aranía hace ya 11 años en la parte de control de calidad desde donde conocí el producto de primera mano de ahí me trasladé al equipo de asistencia técnica cliente donde codo con comercial gestionamos países como Alemania Francia y España y de ahí ya me orienté un poco más a la gestión como directora de los sistemas de gestión donde pueden estar pues la seguridad calidad medioambiente eficiencia energética también desde este equipo hemos liderado la adaptación del modelo de gestión avanzada y por empezar por Aranía que es el caso que nos ocupa hoy es una empresa situada en Amorevieta se dedica a la laminación de acero de precisión y pertenece a un grupo multisectorial por ejemplo Aratubo que es otra de las empresas se dedica a tubo soldado de precisión a R-Selving a sistemas de almacenaje de carga ligera y a R-Racking a sistemas de almacenaje industrial concretamente ya Aranía prácticamente toda su facturación va destinada a auto en un porcentaje muy alto pero hay otro tipo de segmentos para los que trabajamos como podrían ser el sector eléctrico la industria y también saber que el porcentaje de exportación llega hasta el 65% de nuestra facturación ya por meternos en harina como todos las noticias sobre el COVID nos empezaban a llegar en enero por medio de noticias en la prensa por supuesto pero también por medio de clientes que nos preguntaban si nuestra cadena de suministro podía haberse afectada de alguna forma si teníamos materiales o productos con proveedores únicos chinos de aquí ya empezamos a recibir noticias de Italia y comenzamos a anticiparnos a hacer pruebas que podían caer en saco roto podían ser a fondo perdido resultó no ser el caso pero ya en febrero empezamos a hacer pruebas de teletrabajo a tener conversaciones con el comité de empresa sobre en el caso de que llegara qué medidas sobre todo de seguridad teníamos que implementar y desde aquí sin quitarle importancia al asunto pues decidimos ya crear ese comité de crisis COVID como ha comentado también Fernando era un equipo que iba de forma multidisciplinar a gestionar toda esta crisis sanitaria en Aranía principalmente con dos objetivos uno de ellos iba a ser la seguridad de las personas además con conversaciones o en conjunto con el comité empresa para que fueran acordadas por las dos partes y muy unido a esto mantener Aranía abierta mantener su continuidad vimos en la prensa noticias de empresas que tenían presión por actualizar esos protocolos y trabajar de forma segura y si no detrás pues había un posible cierre y de aquí una vez contenido todo esto y ahora qué ¿no? ahora qué planes habíamos hecho a principio de año los mantenemos o los rehacemos y de aquí hubo un análisis importante y lo uno a la R de reconstruir a redefinir nuestros planes esa planificación de nuevos escenarios la hicimos tratando de basarnos en las fuentes más fidedignas posibles una de las variables que utilizamos por supuesto fue cómo o qué se preveía de auto en ese año basándonos en datos o trabajando conjuntamente con entidades como ACICAE la Federación Vizcaína de Empresas del Metal Siderex SPRI sí que vimos que había un escenario auto bastante pesimista que podía ir desde el menos 15 al menos 35 anual y por otra parte sí pensábamos bueno y frente a estas noticias de auto cómo podemos paliar ese descenso entonces buscamos qué tipo de nuevos clientes nuevos productos nuevos mercados podíamos abordar de cara a paliarlo ¿no? y con diferentes variables que metimos en esa coctelera se nos presentaron estos nuevos escenarios modificando un poco esos planes que habíamos hecho a principio de año y sumo otro factor qué modelo de negocio queríamos potenciar era el mismo que el definido a principio de año y aquí hago esa pregunta de por qué los clientes eligen Aranía y en una situación habitual pues probablemente por factores como son el plazo el precio o la calidad pero en un momento de crisis como era este hay factores diferentes que hacen que los clientes elijan Aranía y junto con el equipo que está todos los días en contacto con los clientes definimos dos uno de ellos era por supuesto la flexibilidad ni los clientes ni nosotros podíamos hacer planes a largo plazo por ahí la flexibilidad y por otro la disponibilidad nos demandaban contacto que estuviéramos al teléfono que les acompañáramos en esta situación difícil y que de alguna forma estuviéramos ahí cuando lo necesitaran con compromisos ya adquiridos y próximos compromisos que podían venir y sabiendo todo esto bueno es la hora de tomar decisiones por una parte a qué nos podemos enfrentar qué estrategia vamos a seguir opción uno paramos hasta que todo esto pase opción a la contra habíamos definido unos planes a principio de año íbamos a mantenernos a ello con una fábrica a tope trabajando a cinco turnos de lunes a domingo 24 horas pero por supuesto había una una opción intermedia bueno hemos dicho que queremos potenciar esa flexibilidad y disponibilidad podemos mantenernos abiertos con una fábrica flexible pero con unos costes muy controlados pues ahí hubo ciertas adaptaciones para controlar estos costes por supuesto adaptar la producción tratando de mantenerla de lunes a viernes con unos costes asociados algo más bajos por supuesto había que analizar la cadena de suministro la gestión de stocks para que fueran lo mínimos posibles pero por supuesto cuidado porque hemos dicho que la flexibilidad era un punto a potenciar y por último habíamos definido un plan de inversiones que deberíamos repriorizar bueno toda esta opción fue posible por diferentes motivos el primero el compromiso de que tiene Aranía con las personas ahí recibimos diferentes comunicaciones en las que nos recordaba el director general no os olvidéis de las personas os doy mi apoyo pero recordar que son el pilar fundamental para sacarnos de todo esto además por supuesto que hubo un análisis en cuanto a la financiación si todo esto iba a poder ser posible a nivel de financiación y aquí me remito a dos cosas que ya he comentado por una parte la diversificación del grupo no todos nos dedicamos al mismo sector por lo que la crisis tampoco nos ha pillado a todos a la vez y por otra parte por supuesto que fueron de gran ayuda los fondos ICO a los que acudimos y por último sí destacar el mantener otros compromisos lo has comentado tú Fernando hay otros compromisos con la sociedad otros compromisos medioambientales que a veces en época de crisis los dejamos aparcados porque tenemos algo más importante o urgente pero es cierto que no los paramos sino que además decidimos acelerarlos dada la coyuntura bueno personas sí creo que se merece un capítulo como he dicho han sido pilar fundamental para sacarnos de esto aquí sí que hicimos un análisis de qué nuevos riesgos nos enfrentamos las personas en una situación como estas y el primero por supuesto fue la incertidumbre recibíamos muchas noticias de diferente tipo y aquí Aranía ¿qué pudo hacer? por supuesto comunicación interna sobre todo comunicación orientada a los diferentes colectivos a los diferentes equipos y hecha de diferentes formas pero sobre todo hecha de una forma muy transparente y coherente por otra parte el aislamiento al que nos sometimos aquellos que teletrabajamos y de cara a eso pues hubo diferentes ideas que llevamos a cabo como por ejemplo cada equipo se reunía una vez al día con su equipo por lo menos para ver qué planes teníamos ese día y para vernos cara a cara y por último además ponemos más difícil nuestro trabajo no pudiendo viajar que era otro reto sobre todo para el equipo comercial y asistencia técnica cliente aquí en vista de esto decidimos activar este talento innovando un proyecto que ya habíamos abierto habíamos comenzado unos meses atrás decidimos acelerarlo este proyecto se llama Radar 360 mediante la matriz de Ansov en lo que consiste es en buscar esos nuevos productos sectores clientes en los que no estábamos todavía pero que podríamos acudir por medio de ingeniería de materiales en Aranía y además por medio de pequeñas adaptaciones e instalaciones que nos podrían permitir acceder a estos nuevos sectores y por último y que hemos aprendido de todo esto y me remito al marco 3R por supuesto el resistir va muy unido a anticiparse a tomar acciones lo antes posible no escatimar si quedan en saco roto que queden pero en nuestro caso ha sido definir un protocolo COVID que nos permite trabajar de forma segura y que de alguna forma nos deja al resto trabajar en el negocio en reconstruir en definir los nuevos escenarios no acogernos tampoco al pasado porque la situación ha cambiado para cada uno de estos escenarios definir qué estrategia vamos a seguir y por último el renovar lo que hemos comentado por ejemplo en Radar 360 potenciar estos nuevos sectores productos y por supuesto la gestión de los intangibles que va muy de la mano de decir qué es lo que valoran los clientes de nosotros vamos a potenciarlo porque así no solo vamos a tener un compañero durante esa temporada de crisis sino que probablemente tengamos nuevos compañeros a largo plazo así que es que ricasco y muchas gracias Lire muy interesante ver una aplicación muy tangible de lo que estábamos hablando y supongo que con el tiempo nos irá pasando esto no es historia esto no es una evolución esto que estamos viendo un proceso que en condiciones normales probablemente nos hubiese llevado mucho tiempo de llevar a cabo bueno pues ha sido una reacción rápida de una organización preparada para gestionarse de forma inteligente y de forma y de forma ágil bueno estamos fuera del tiempo esta mañana Jesús Larrañaga nos decía que a improvisar podemos llamarle interpretar intuitivamente voy a interpretar intuitivamente que tenemos dos minutos al menos para lanzaros dos preguntas porque hay muchas más pero han quedado no vamos a tener tiempo para todas ellas al menos que quede un reflejo de esta conversación muy interesante por otro lado que hemos tenido a través de las redes sociales y del canal de emisión streaming Aitor nos piden por favor que comentes muy brevemente alguna otra línea de desarrollo 4.0 que no esté centrada en el desarrollo de producto en la empresa pues es dentro de bueno en la última en la última diapositiva había puesto trabajar en la en software en software de interpretación de esos datos es decir software predictivo para luego poder dar ofrecer servicios de extensión de vida útil de parques y otros pero los proyectos van por ahí es ya no tanta cacharrería sino qué hacer con los datos que recogimos utilizar la parte que os he dicho del e-bolt etcétera como herramienta para obtener esos datos y a partir de ahí pues desarrollar proyectos de ingeniería y dentro de estos está el desarrollar este software y mejorarlo añadirle más más sensores que no son los nuestros etcétera para dar una mayor un mayor valor al dato que nosotros con el que estamos nosotros más común y como decías antes también preguntarte de nuevo si ya no soy una tornillería cuál es el servicio a través de esta 4.0 esta es una de las preguntas que hayamos recibido y la última de la tarde Leire nos preguntan ¿qué cosas habéis implementado a raíz de esta crisis que siendo una reacción crees que han resultado una oportunidad y que merece la pena seguir impulsando desarrollarse más de cara al futuro? Bueno pues por ejemplo ha sido obligatorio ¿no? pero el teletrabajo ha sido un reto que implementamos haciendo muy pocas pruebas lo implementamos de repente entre últimos de febrero y marzo y ahí habrá que no lo he comentado pero a raíz de esto hicimos varias encuestas tanto en junio como en septiembre de cómo las personas evaluaban esta nueva modalidad de trabajo y hubo sensaciones muy buenas por supuesto que puntos débiles que habría que tratar como podrían ser ese aislamiento que hemos comentado o la desconexión digital ¿no? pero es cierto que son modos de trabajo o retos que obligatoriamente hemos tenido que implementar y que habrá que analizar si en el futuro de alguna forma quedan quedan en nuestro ADN ¿no? ¿no?